Y nos encontramos hoy en una nueva entrega de Mujeres MTV para hablar con Lucía Canabal. Lucía Canabal es experta en liderar con actitud. Vamos a tener el placer inmenso de hablar con ella, de conocer su trayectoria, esos nuevos entrenamientos de empoderamiento que va a liderar. Lucía va a estar hoy aquí acompañándonos. ¡Aquí estás, Lucía! ¡Bien! Y estoy feliz de darte la bienvenida a este espacio de Mujeres MTV. Donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a tantas mujeres que están cambiando la geografía del empoderamiento de tribus de mujeres. En el caso de Lucía, estoy súper feliz. Aquí estás. Te estoy dando para... ¡Hola, Lucía! Déjame saber, por favor, cuando estés aquí, qué felicidad tenerte. Soy Claudia Haldado. ¡Hola, Lucía! ¡Hola! ¡Hola, Claudia! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría escucharte! Estoy feliz, feliz de estar aquí contigo, de tener la posibilidad de dar visibilidad a este trabajo tan importante que estás haciendo, a todos los nuevos espacios de empoderamiento que vas a liderar. Y qué mejor palabra para describirte a ti. Me gustaría muchísimo invitarte, por favor, a que te presentes y que todas las mujeres que van a conectar contigo sepan quién es Lucía Canabal. Pues muchísimas gracias, primero agradecerte, estar en tu bonita comunidad de Crea una Vida que Ames, tal cual eres tú, pura luz y que nos generes eso tan bonito. Y, bueno, me presento, como me has dicho, yo soy Lucía Canabal, española, mentora de liderazgo femenino con actitud. Os explicaré luego por qué insisto tanto en la actitud, porque para mí es un ingrediente muy importante y un nutriente que hay que aplicar en la vida. Y a lo que me dedico es ayudar a mujeres a identificar qué es lo que les paraliza en el momento en el que están viviendo, si no pueden avanzar, y ayudarles a fortalecer su autoestima para elevar esa mentalidad del éxito, para lograr una vida, tanto personal como profesional, de éxito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y yo estoy sintiendo que estamos en un momento muy especial, donde muchas mujeres quieren dar ese paso, quieren lanzarse a nuevas arenas, nuevas áreas, y muchas veces están ahí, ¿no? Como tú dices, paralizadas, no saben cómo, no saben por dónde, no saben tal. ¿Cuál es esa principal, o ese descubrimiento que tú te das cuenta que está ahí en el centro de eso que paraliza a las mujeres? Pues básicamente muchas veces, yo insisto mucho, uno de mis módulos, de las claves de elevar tu autoestima es el diálogo interior. ¿Cómo nos hablamos a veces, no? ¿Cómo nos hablamos? Yo pasé por ese momento también, ¿no? De darme cuenta, pero tienes que reconocerte ahí. ¿Y cómo nos hablamos? ¿Cómo nos comunicamos con nosotras mismas? A veces nos deteriora la forma en que nos comunicamos, nos perjudica, porque esa vibración está dentro de nosotras, la emitimos hacia los demás y no logramos avanzar por esa forma. Otros temas también son muy importantes, son los patrones que tenemos, que hemos heredado de nuestros padres o de nuestra familia, y que no nos damos cuenta, y que a lo mejor en su momento sí que los podíamos utilizar y nos venían bien, pero para seguir avanzando en la vida que queremos llevar no nos sirven. Entonces hay que identificarlos. Y lo mismo que los patrones, las creencias. Hay veces que tenemos creencias que no nos facilitan para seguir avanzando. Entonces es muy importante de ahí la palabra identificar. Identificar qué es lo que te está paralizando para tomar conciencia de eso y a partir de ahí empezar a evolucionar, empezar a entrenar, empezar a trabajar en lo que... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! O sea, cuéntanos más sobre esto que tú subrayas que es este liderazgo con actitud. Yo sé que eres creador además de métodos. Quiero que nos compartas mucho más de todo lo que es en este universo que tú estás abriendo las puertas para que mujeres de diferentes países puedan unirse. Muchas gracias, Claudia. Pues yo aquí quería invitar a todas vosotras a mi comunidad, que es Lidera con Actitud. Estáis siempre invitadas para que me sigáis, para que veáis lo que hacemos, para que os sintáis conectadas con lo que transmitimos. Yo digo transmitimos porque entre todas generamos la comunidad, no soy yo la que la genero. Y mi forma de generar vida y de generar comunidad ya desde pequeñita es con una actitud. Y muchas veces me preguntan qué actitud. Pues la actitud tiene que ser generosa y con mucha energía de amor. Esa es la actitud en la que yo llevo mis proyectos, en las que os acompaño en todos los proyectos, en todos los talleres, en los círculos de mujeres, en el programa que tengo de los cinco poderes para liderar con actitud. Desde esa actitud generosa y de energía del amor. Nos olvidamos de esa energía del miedo que nos paraliza y nos integramos en esa actitud generosa, en esa energía de amor que nos deja fluir, que nos deja avanzar, que nos permite conocernos, que nos permite sentirnos, que nos permite saber lo que nos pertenece o lo que nos pertenece, que nos permite también darnos cuenta de los límites sanos que debemos de poner para seguir avanzando. Y desde esa actitud, desde ese estado de ánimo, que depende de nosotras, que nosotras somos las responsables, desde ahí logramos transmitir lo que somos nosotras. Que al final lo que somos nosotras, Claudia, como sabes, lo tenemos dentro de nosotras. Nosotras somos pura luz y todas las mujeres tenemos esos potenciales con nuestras luces y nuestras sombras. Pero la luz depende de nosotras encontrarla, reconocerla y emitirla al mundo, emitirla a los que nos rodean. Y desde ahí, y desde ahí, seguir avanzando, seguir contagiando, seguir motivando, seguir sosteniendo, seguir acompañando. ¡Guau! ¡Guau! Fíjate que te estoy escuchando y es como realmente conectar cuando más, cuanto más alto es el sueño, cuanto más importante es el proyecto, más importante es esa actitud que tú dices generosa y de esa energía donde es posible, donde, ok, es la primera vez que lo voy a hacer, pero tengo toda una historia detrás que me fortalece, tengo una serie de cualidades, de habilidades. Entonces, me encanta eso y fíjate que esto que tú dices de liderar, muchas mujeres están liderando su familia, su proyecto, su vida, sus trabajos, su tal, y a veces no se reconocen en ese liderazgo. Es como, ¿yo líder? No, no, pero como que también necesitamos crecer más en evitar esa actitud de liderarnos, ¿verdad? ¡Qué bueno lo que dices, Claudia! Me gusta mucho que hayas hecho este apunte porque es cierto, ¿no? O sea, hay veces que identificamos, que creemos que el líder puede ser solo un líder ejecutivo, un líder de una empresa, pero yo siempre digo que desde ese chacra 2 que tenemos las mujeres, desde ese poder creador que tenemos, tanto pues como mujeres para tener hijos, como mujeres para crear proyectos, como mujeres para crear tantas cosas, o sea, tantas cosas, y desde ahí, desde ese crear, lideramos, porque nosotros lideramos desde el momento que nos levantamos, desde el momento que comenzamos a crear nuestro día, empezamos a liderar desde el primer pensamiento de lo que queremos hacer en el día, que eso es uno de los módulos en los que yo trabajo en el programa, me lo profundizo más, pero en el curso online del poder de elevar tu autoestima también, crear nuestro día. Y desde ahí tú te das cuenta cuando tú dices, venga, voy a apuntar y voy a crear mi día, no voy a dejar que el día venga hacia mí, sino que yo voy a crear mi día. Pues desde ahí es donde tú analizas y te das cuenta de todas las cosas que vas a liderar, desde que te levantas, desde la ropa que te vas a poner, desde si te maquillas, del maquillaje que te vas a poner, desde el entrenamiento personal que vas a hacer, si vas a hacer yoga, si vas a hacer tus ejercicios, etc. Desde los desayunos que vas a poner para ti, para tu familia, o que vas a dirigir también para que tus hijos te los sirvan, todo es un liderazgo y todo, y la actitud en todo ese liderazgo es fundamental. Pero cuando vas al trabajo, pues cómo, por qué tema comienzas, por qué proyecto vas a comenzar, con tus compañeros, qué charla vas a tener y cómo vas a estar implicada en esa charla. Estamos liderando hasta que acabamos el día y las decisiones dependen de nosotras. Y cómo tomamos esas decisiones y cómo activamos esas decisiones dependen de nosotras. Entonces, efectivamente, yo siempre digo que el liderazgo, que habla el liderazgo con actitud, del liderazgo femenino, es tanto para un liderazgo personal como un liderazgo profesional. Pero yo creo, Claudia, que tanto el personal y el profesional van acompañados. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que si tú no lideras tu vida personalmente, difícilmente vas a estar alineada con tu vida profesional. Entonces, en el momento que tú empiezas a liderarte porque te empiezas a reconocer, empiezas a tener tu autoestima, empiezas a liberarte de barreras que ya no necesitas, empiezas a estar alineada a tus valores, empiezas a tomar responsabilidad para ponerte en acción, desde ahí empiezas a decir, va, pues aquí ya estoy liderando a nivel personal. Y cuando ya empiezas y ya te encuentras tú misma con tu luz para liderar a nivel personal, en lo profesional se contagia. O sea, porque cuando nosotros queremos hacer un cambio, hacemos un cambio para todo. No un cambio solo en lo mío y tal, y luego en lo profesional. No, cuando cambiamos, cambia todo. Y para mejor, como digo yo. Pero hay que cambiar. Y para cambiar, hay que activar. Y para activar, hay que ponerse en acción. Y claro, para ponerse en acción, hay que sentirse segura. Entonces, por eso trabajamos. Por eso yo siempre digo que un buen líder, una buena líder de su vida, es una persona que tiene una autoestima equilibrada. Y por eso, de ahí viene mi antesala del programa, el curso de Elevar tu Autoestima. El poder de Elevar tu Autoestima. Porque es algo muy importante, aunque luego lo profundizamos en el programa, pero la antesala de ese curso es muy importante para después ir ya con un entrenamiento de visualizaciones, de meditaciones, y de todo lo que trabajamos con el método Lidera 100%, lo activamos tanto en el curso online como en el programa. Y de ahí... Yo quiero que nos compartas más esto porque estoy segura que las mujeres que pueden estar viendo este live o que lo puedan ver más tarde, pueden compartirlo con otras mujeres que necesiten elevar el autoestima, que necesiten tener una mejor actitud de liderazgo propio y profesional, que necesiten tener este método de Lidera al 100%. Entonces, cuéntanos, por favor, para quién es este entrenamiento y cuál es ese primer paso que te estoy escuchando, ese segundo paso para entrar en contacto con Lucía Cannaval. Pues mira, yo os lo dejo, si me permitís, os lo intento facilitar y dejar siempre fácil. Entonces, podéis escribirme un email, que lo tenéis en mi página web, www.lideraconactitud.com. Podéis contactar a través de Instagram, que tenéis también mis datos de WhatsApp, mis datos de Instagram por directo. Y, bueno, en el email tenéis un correo electrónico. O sea, todos son facilidades. Y yo os voy a contestar, tanto en el WhatsApp como en el email, máximo en 24 horas vais a tener mi contestación. Podemos tener... Yo sí lo que ofrezco siempre para que sepáis si estáis preparadas o en qué momento estáis para ver qué trabajo podéis hacer dentro de lo que es la comunidad de Lidera con Actitud, a ver en qué entrenamiento podéis entrar. Pues tenemos una entrevista de 15 minutos, donde nos conocemos, donde me decís lo que os preocupa, en qué momento estáis y en lo que queréis avanzar. Y desde ahí vemos las posibilidades, que son muchas. Son muchas y muy amplias. Así que esa es la forma. ¿Qué podemos encontrar en Lidera con Actitud y en las redes sociales? ¿En las redes sociales, Claudia? Sí. Se me oye bien. En las redes sociales estamos. Estoy en Instagram, en Lidera con Actitud. También tengo el canal de YouTube, Lidera con Actitud con Lucía Cannaval. Y también Spotify, un podcast que se llama Lidera con Actitud con Lucía Cannaval. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Entonces, cuéntame. Imagínate que alguien te está escuchando y aquí te están preguntando, ¿yo cómo te puedo seguir? Ya hemos contestado esta pregunta. ¿Cómo puede una persona, cuál es la primera, o quizás ese primer nivel, ¿no? Que tú dices, oye, si estás en esta situación, tu primer paso es mi curso de Eleva tu autoestima. ¿Cuál es ese punto de inicio con el que las mujeres llegan? El punto de inicio, a mí siempre me gustaría que pasasen por, o si no han tenido una mentoría previa conmigo, porque también hago mentorías individuales, o ya tengo paquetes de mentorías, me gustaría que pasasen por el curso online, que es un curso donde están audios grabados, donde tienen entrenamientos prácticos, tanto de meditaciones, visualizaciones, afirmaciones positivas, que trabajan y recogen las ocho claves para elevar tu autoestima, que si te inscribes en mi página web, tienes gratuitamente las ocho claves para elevar tu autoestima. Y este curso lo refuerza. Entonces, yo comenzaría para hacer la escalada con el curso online del poder de elevar tu autoestima y pasaría después al programa, porque ahí se sienten, se conectan, ven si se sienten conectadas con lo que transmito yo, cómo acompaño, y desde ahí avanzan al siguiente curso. Yo creo que para mí es perfecto ese plan. Pero bueno, aquí cada una tiene que liderar como quiera. Si alguna se siente ya que quiere pasar al programa, porque quiere ver cómo es y no necesita tanto, también trabajamos en uno de los poderes, el tercer poder es en el programa de los cinco poderes para liderar con actitud, es fortalecer tu autoestima. Ahí trabajamos la autoestima. O sea, pero profundizamos. En el programa profundizamos mucho más. Y en el programa estoy yo ahí también. Una vez por semana acompaño, vemos preguntas, dudas, trabajamos varias cosas durante dos horas. O sea, una vez a la semana yo acompaño a la comunidad de mujeres en el programa de los cinco poderes para liderar tu vida con actitud. Y ahí te puedo decir... Estoy deseando saber cuáles son esos cinco poderes. Pues mira, los voy a compartir con tu comunidad, que además es preciosa como tú. El primer poder es el poder de reconocerte. Ahí vamos a trabajar, encontrarnos nuestra esencia, reconocernos. Ese es el primer poder, ¿no? Y el para qué es, pues eso, para reconocerte, para ver cuál es tu esencia, para ver en qué lugar estás y hacia dónde quieres ir. En el primer poder trabajamos eso. Es el primer poder, el poder de reconocerte. El segundo poder es el poder de liberar barreras. Todo aquello que nos sabotea, todo aquello que nos está limitando, identificarlo, lo sacamos, lo sacamos, vamos poco a poco. Yo hago así, pero vamos poco a poco. Vamos identificando qué es lo que ya, esas creencias, esos patrones, esas cosas que ya no nos pertenecen, que las vamos de una forma suave, las vamos liberando. Ese es el segundo poder. El poder de liberar tus barreras, lo que te limita. El tercero, el poder de fortalecer tu autoestima. Ahí trabajamos con la autoestima, trabajamos, bueno, con diferentes técnicas y volvemos otra vez, profundizamos con más amplitud al curso online. Cuarto poder, y muy importante para mí, porque yo siempre digo que para tener una vida plena tienes que estar alineada a tus valores. Entonces, el cuarto poder es el poder de vivir alineada a tus valores. Eso significa, Claudia, que tú lo sabes, pero lo comparto con la comunidad. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que dice, para mí es súper importante, lo más importante, mi valor principal es vivir, es la familia. Y trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Esa persona no es congruente, ahí hay una incoherencia que no va a poder sentirse tranquila, no va a poder sentirse segura, no va a poder sentirse plena, porque hay una incongruencia. Entonces, desde ahí, desde lo que tú quieres lograr, desde tus objetivos que tú quieres lograr y los que quieres avanzar, posicionarte en los valores. Y los valores, como digo yo, siempre es como todo en la vida, o sea, van cambiando. No tenemos que tener los mismos valores que teníamos cuando teníamos 15 años, no tenemos que tener esos valores cuando tenemos 40 años o cuando tenemos 45 o cuando tenemos 50. Los valores van cambiando y los valores también se van posicionando según lo que tú quieras lograr, o sea, según tus metas. Entonces, eso, trabajamos eso, que es muy interesante y después, con actitud, trabajamos el poder de ponernos en acción. Entonces, ahí trabajamos, pues eso, ya tomar decisiones, con la intención de claridad, con la intención de hacia dónde voy, alineada a tus valores y hacemos como un compendio de todos los valores dirigidos ya a tomar acción. Y así, así son esos cinco poderes, siempre acompañadas con una gran comunidad, o sea, la idea es eso, que sea, bueno, una gran comunidad, pues como mínimo de 10 mujeres, porque como tú bien sabes y muy bien explicas en tus programas, entre todas, amplificamos nuestras posibilidades, surgen sinergias maravillosas y cuando una mujer comparte, pues todo se amplifica, las experiencias que a lo mejor te parecen traumáticas bajan de volumen y bueno, es maravilloso, o sea, el compartir los programas y desde esa parte de no juicios, desde esa parte de respeto y desde esa parte de hablar desde tu propia voz en ese momento y desde lo que tú sientes, eso es muy, muy sanador, es muy saludable y bueno, pues desde ahí, desde ahí trabajo. lo más importante Claudia es que la mujer quiera comprometerse a avanzar, lo que está claro es que cualquier pequeño entrenamiento como cuando haces unas pequeñas pesas o sales un día o sales todos los días a andar aunque sean 5 minutos, se nota y lo más bonito es que la salud empieza a emerger porque tú te empiezas a sentir mejor, los que te rodean se empiezan a sentir mejor y todo eso pues conlleva a una mejora de vida, una mejora de plenitud, a sentirte con más fuerza, a sentirte que eres capaz de tomar decisiones, a sentirte que esos pensamientos negativos que te venían a tu cabeza por tu diálogo interior o como te expresas se van desvaneciendo y bueno, pues es un progreso tan bonito y en el que te encuentras pues merecedora de tener la oportunidad de liderar tu vida con actitud y bueno, qué bonito pues eso, cuantas más mujeres para mí mi propósito y mi ilusión es ver a muchas mujeres que le brillen los ojos y que puedan decir y puedan traspasar también a sus hijos que qué mejor legado que traspasar a tus hijos una madre que lidera con actitud su vida, qué bonito porque a veces estamos intentando pues le voy a dar esto le voy a dar otro pero si nosotras estamos con un diálogo mediocre o de escasez o estamos sintiéndonos mal o si no nos cuidamos y no intentamos estar bien cómo le vamos a transmitir a nuestros hijos la seguridad que es lo que queremos para ellos para que tengan alas cómo les vamos a transmitir que tomen responsabilidad o que se pongan en acción si nosotras no lo hacemos entonces ya solo yo siempre lo digo porque además tengo muchas mujeres que son madres ya solo por ser madres nos debemos debemos invertir en nosotras en ese paso de decir pues efectivamente yo quiero liderar mi vida con actitud total fíjate que yo estoy resonando con esto que estás compartiendo y es durante mi vida corporativa busqué y perseguí el éxito y el liderazgo eran como como partes muy importantes de sentirme suficiente sentirme realizada y cada entrenamiento de liderazgo era profesional o sea directamente relacionado con mi hacer más y conseguir más y con bastante frecuencia fue un camino como solitario entonces yo te estoy escuchando tantas y tantas mujeres que quieren liderar nuevas ideas cambios en su familia cambios en su vida cambios en la sociedad porque estamos escalando rápidamente muchas posiciones de liderazgo que bonito y que sanador puede ser hacer este vuelo con otras mujeres que están también ampliando todo su universo de liderazgo y redefiniendo que es liderazgo realmente que es liderazgo al servicio de mis valores de mi equilibrio de mi balance y no solamente del éxito que aprendí en un momento de mi vida entonces me encanta esa propuesta completa que tienes para que ese método porque te estoy escuchando que el método es como que lo voy a poder aplicar durante el taller y luego después de que termine el taller sigo mi trabajo ok tengo un nuevo nivel me reconozco libero mis miedos suelto me alineo como tú decías voy evolucionando y puedo volver a utilizar esos poderes que nos das en ese entrenamiento y ese poder Claudia porque también es otra palabra que parece que a las mujeres a veces nos da miedo la palabra poder ¿no? pero yo cuando me gusta compartir aquí en tu espacio bonito que que el poder del que yo hablo es ese poder sobre todo de reconocerte el poder de sentirte con fuerza de sentirte segura de sentirte alineada a tus valores de sentirte que tú puedes ¿no? es ese poder no es ese poder porque hay veces que yo siento cuando cuando leen luego cuando me conocen no pero cuando leen el poder parece como que como que nos intimida y también el liderar ¿no? o sea son una energía femenina igual que una energía masculina pueden estar unidos y pueden estar unidas con la palabra poder y pueden estar unidas y alienadas con la palabra liderar hay que verlo como también con una actitud femenina con una energía femenina el liderar es femenino también o sea podemos como compartimos antes tanto a nivel personal como profesional y el poder también es algo bonito y es algo femenino no es el poder para machacar a los demás es el poder para estar yo mejor y para estar y al estar yo mejor todos los que nos rodean todos los que nos rodean van a estar mucho mejor entonces me gusta eso porque yo sí que utilizo mucho la palabra poder y quiero aquí clarificar ese poder no es ese poder de machacar no es un poder de contagiar es un poder de sostenerte y es un poder de evolucionar me encanta vamos a resignificar palabras de liderazgo de poder de éxito ¿verdad? éxito para mí tal cual tú decías en el poder de alinearte con tus valores imagínate ir a la acción sintiéndote totalmente coherente sintiéndote wow esto que yo estoy haciendo se lo estoy modelando mis hijos y no porque se los esté diciendo que vayan por sus sueños es que están viendo que yo voy por los míos y que el hijo por mis sueños ellos pueden sumar yo puedo sumar en los suyos es un lenguaje donde todos nos podemos encontrar no tengo yo que ser la que renuncia para que ellos vean que desde el sacrificio no desde sentirme también completa con el proyecto de vida que quiero liderar me encanta me encanta que bien que bien lo comunicas lo comunicas lo has entendido fenomenal total total lo comunicas genial la invitación la invitación es para todas las mujeres que puedan estar viendo este live o si te conectas más tarde y estás viendo directamente la grabación si tienes amigas o tú misma quieres desarrollar ese poder de liderar tu vida con actitud de alinearte de crecer en esta fórmula y este método que nos plantea Lucía Canabal en lidera con actitud te puedes poner en contacto desde ella mismo nos ha dicho arroba lidera con actitud exactamente arroba lidera con actitud a través de la página web exactamente lidera con actitud eso es si a través se ve un poquito se me ve a mí un poco te veo a ti con tanto brillo y me veo aquí un poquito oscura la página web lidera con actitud punto com ahí también podéis contactar conmigo a través del correo electrónico y de la página web en instagram arroba lidera con actitud me podéis ahí tenéis mi whatsapp y ahí podéis mandarme también un mensaje privado que en menos de 24 horas os voy a contestar directamente además y bueno pues donde queráis a través de este directo a través de claudia a través de bueno pero me vais eso yo creo que es fácil y con lidera con actitud tenéis una línea directa también estoy bueno estoy en otras redes en linkedin y tal pero bueno ahora que estamos en instagram y los que nos están viendo están en instagram pues a través de instagram es una red fantástica donde yo estaré atenta y estaré feliz y encantada de escucharos con esa escucha activa que me gusta a mí poner escucha activa y ver dónde estáis y solo deciros pues que que ahora me veis aquí vibrando que me veis contentísima que me veis bueno pues con esta actividad pero yo también pues me pasa y a veces me pasa momentos que digo yo uy me siento como estancada entonces tengo que activar y también tuve un momento donde pues hace años que cuando empecé en el mundo del desarrollo personal donde pues me sentía más paralizada y no encontraba no me identificaba yo lo que quería con los valores que estaba en los que estaba en los que estaba aplicando entonces tuve que hacerme ahí pues un trabajo que bueno que la verdad que me viene fenomenal y yo sigo invirtiendo en mí sigo invirtiendo en mis entrenamientos sigo invirtiendo en mi crecimiento personal porque para mí es la máxima inversión porque de verdad que os digo que cuando creces a nivel personal creces en todo en tu vida familiar en tu vida profesional en tu vida espiritual en todo en todo wow wow pues ya lo has dicho bien para todas las mujeres que están en esta en este deseo de salir de simplemente ir en la silla de atrás y comenzar a le dirá esa vida con actitud elevar tu autoestima Lucía Cannaval muchísimas gracias Lucía por ser por estar por poner y traer tu mensaje y por extendernos todas estas nuevas posibilidades para seguir creciendo contigo muchísimas gracias Claudia por esta oportunidad por esta bonita comunidad muchas gracias por todo lo que aportas al mundo y gracias por esta oportunidad y deseando de bueno de escuchar vuestros mensajes de vuestro feedback de lo que me queráis aportar yo estoy ahí es para escuchar para que compartáis también tengo un café conmigo donde cada 15 días donde podéis compartir vuestra voz donde podéis conocerme mejor yo os invito a que me conozcáis a que os sintáis a gusto conmigo y desde ahí podemos trabajar muchísimas gracias Claudia Big yes Big wow y hasta la Lucía Cannaval seguimos adelante dándonos el permiso de haciéndonos visibles brillantes e imperfectas hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!